Bienvenidos al Podcast Peruanos de Calidad, un espacio informativo del Instituto Nacional de Calidad INACAL. Acompáñennos a conocer la importancia y los beneficios de contar con productos y servicios de calidad en el país. Hola a todos, en el mes de la Navidad nuestro Podcast Peruanos de Calidad te brinda información útil para saber elegir juguetes y regalos de calidad para los más pequeños del hogar. Hoy conocerá las principales recomendaciones para identificar de manera práctica y fácil si los juguetes que van a adquirir cumplen con requisitos de seguridad a fin de evitar riesgos de intoxicación por presencia de plomo, metales tóxicos o pinturas contaminantes, asfixias o ahogamiento por piezas pequeñas al no ser un juguete adecuado para la edad del menor. El detalle de esta información se encuentra en el listado de normas técnicas peruanas sobre seguridad de los juguetes que el INACAL pone a disposición de los consumidores. ¿Quieres conocer más sobre estas normas técnicas peruanas? Ingresa a la sala de lectura virtual www.go.p.inacal. Los usuarios deben revisar que el juguete cuente con su etiqueta, nombre del productor, importador, país de origen, verificar si tiene registro y autorización sanitaria, revisar que esté en buen estado y que sea apropiado para la edad del menor, asegurarse que la pintura de recubrimiento no se desprenda o despinte con facilidad, por ningún motivo las bolsas de los empaques deben contener polvillo de pintura del juguete y es muy importante revisar si contiene instrucciones de uso, información de primeros auxilios, reglas de seguridad y recomendaciones para los adultos que vigilan a los niños cuando el juguete lo requiera. Si quieres contar con mayor información sobre estos documentos, visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales como INACAL Perú. Recuerda que una Navidad con calidad es una Navidad segura. El INACAL presentó Peruanos de Calidad, un espacio informativo del Instituto Nacional de Calidad. Nos encontramos en la siguiente edición. Peruanos de Calidad, un espacio informativo del Instituto Nacional de Calidad.